Desde el primero de enero inician los aumentos a los diferentes productos y servicios en el país. SOAT, tiquetes aéreos, pasajes y arriendos ya tienen proyecciones para el próximo año. Además de los aumentos de la canasta familiar para el próximo año, durante los últimos días el sector del turismo ha manifestado la preocupación por el aumento de entre el 30 y 40% en los tiquetes aéreos. El gobierno nacional buscará que el aumento no sea superior al 14%. Sin desconocer la facultad que hay hoy de libertad tarifaria, busquemos un trabajo común que genere competencia, de manera que solo se impacte el incremento del 14% en los tiquetes del crecimiento del IVA y que ni la inflación ni el IPC golpeen los valores de los tiquetes. El aumento del SOAT será del 11.7% y será solamente para quienes no les aplica el descuento del 50%. No solamente estamos derrotando la evasión, vamos a derrotar el fraude y vamos a ser muy rigurosos con todos los motos, los taxis, transporte público intermunicipal en revisar SOAT. Según estimaciones del DAN, el techo del aumento del arriendo estará cerca del 13%. Los taxis tendrán un aumento de 500 pesos, el metro de Medellín de 300 pesos y las rutas integradas de 375 pesos.